Hola, hola, hola mi gente bonita de YouTube, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hoy mi gente bonita resolviendo esta duda que es muy común, muy común en mi video de cómo extraer un archivo RAR o un archivo ZIP Bueno, realmente siempre o muy seguido me hacen esta pregunta, la cual es ¿Cuál es la contraseña del archivo RAR o el archivo ZIP? Eh, probablemente para muchos de ustedes esta sea una respuesta muy obvia, pero bueno, que la realidad es que para muchísimas personas no lo es Y es que, eh, de ya de ya les comento que la contraseña de un archivo ZIP o un archivo RAR es una contraseña establecida por el usuario que creó ese archivo Es decir, si tu amigo Juan te envió un archivo comprimido en punto RAR o en punto ZIP Eh, y tiene contraseña, lo más probable es que Juan haya creado ese archivo con contraseña Entonces tú lo que tienes que hacer es ir a hablar con Juan y decirle Oye Juan, pásame la contraseña del RAR o la contraseña del ZIP porque no puedo abrirle Realmente no hay que buscarle más pies al gato o más patas Porque así es la cuestión Luego a veces yo me he dado cuenta que existen algunos programas intentando resolver esto Intentando abrir archivos RAR o archivos ZIP con contraseña Pero la realidad es que la mayoría de las veces no funcionan Y es que hay contraseñas muy difíciles de descifrar Es por ello mi gente bonita que cuando ustedes encuentren un ZIP o un RAR con contraseña Eh, la mejor forma para saber esa contraseña es preguntándosela a la persona que creó ese archivo Y aquí mi gente bonita para que ustedes se den cuenta de ello Eh, voy a hacerme chiquito Voy a hacerme chiquito Y voy a ir al escritorio de mi computadora para que ustedes vean un archivo RAR con contraseña Cómo se crea y cómo se puede abrir, ¿vale? Eh, por ejemplo yo aquí tengo esta imagen Esta es una imagen X, ¿no? Cualquiera Entonces yo, eh, por ejemplo yo me voy a crear este RAR Y le voy a poner una contraseña Le voy a poner un 3456 para que no se nos olvide aceptar Y aceptar Y ustedes ven, pues me está creando el archivo RAR Eh, ya aquí pues podemos imaginar que este es el archivo RAR que tú quieres abrir, ¿no? ¿Vale? Es este, es este Eh, obviamente si tú lo quieres extraer Pues te va a pedir la contraseña, ¿vale? Si tú pones una contraseña que es incorrecta Pues obviamente no te lo va a abrir Así que a fuerza, de a fuerza tienes que tener la contraseña Y tienes que sabértela para abrirla Vean aquí ya me lo ha abierto Y pues bueno, me la ha, este, generado Si yo le quisiera, si yo lo quisiera extraer con una contraseña diferente Que es lo que pasa Pues no me deja, eh, abrirlo La contraseña no es correcta ¿Vale? Como les comenté al principio Existen algunos programas Que, que intentan abrir archivos RAR con contraseña Eh, muy pocas veces funcionas Funcionan Esto es porque lo quieren hacer Quieren abrir el archivo Mediante un ataque de fuerza bruta Un ataque de fuerza bruta pues es Eh, intentar miles de contraseñas Eh, y a ver si le atino a alguna Eh, el problema es que existen miles de millones de posibilidades de contraseñas Lo cual, eh, hace prácticamente, eh Imposible descifrar, eh, la mayoría de las contraseñas ¿Vale? Entonces ese es el problema de intentar, eh, tú buscar la contraseña por tu propia cuenta Eh, pues sin más mi gente bonita Este era el video porque, eh, muchos de ustedes siguen preguntando ¿Cuál es la contraseña en el video? ¿Cuál es la contraseña? ¿Y cuál es la contraseña? ¿Y cuál es la contraseña? Eh, preguntando como si en realidad existiera una única contraseña para todos los, los archivos RAR Como si existiera, eh, una llave maestra, ¿no? Y no, pues realmente eso no, no existe Y no, no es posible Pues bueno, mi gente bonita Ya resolviendo esta duda que tenía, que tienen varios Eh, si no, pues ya saben Yo soy Mora Informa Si les ha gustado esta información, eh, pues ustedes saben Eh, eh, pueden suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y también, eh, si ustedes gustan Hacerme una pequeña donación Que vale que también es de gran ayuda Sin más, yo soy Mora Informa Hasta el siguiente video Los quiero mucho Un abrazo Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!